Hola, soy Tania Abdul-Masih, analista de deuda privada en ICSE Casa de Bolsa. En esta ocasión les platicaré sobre un tema que está llamando mucho la atención de los inversionistas y que algunas entidades se han esforzado por impulsar para ofrecer un amplio rango de productos financieros. Me refiero a las fibras. Las fibras son fideicomisios inmobiliarios orientados al financiamiento de bienes raíces. Dicho financiamiento puede ser de dos maneras, ya sea a través de la construcción o adquisición de bienes que se destinen al arrendamiento o bien por medio de la aportación de bienes que también se destinen al arrendamiento. La creación de las fibras toma como base el mercado que existe en Estados Unidos y otros países de REITs, Real Estate Investment Trust. Los REITs son instrumentos que reciben el tratamiento de una acción y que invierten directamente en propiedades o hipotecas. Al cierre de noviembre de 2010, el mercado en Estados Unidos ascendía a poco más de 315 billones de dólares y uno de los principales índices mantenía 150 instrumentos listados. El éxito de estos instrumentos en Estados Unidos se basa principalmente en la alta generación de rendimientos que estos pueden traer a los inversionistas. De hecho, algunos índices de REITs presentan mayores rendimientos que muchos otros índices en Estados Unidos, como el S&P 500 o el Russell 2000. Las fibras, que son certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, generan altos niveles de rendimientos derivados de los dividendos recibidos del arrendamiento de los bienes, así como ganancia en capital de la plusvalía de los bienes que están dentro del fideicomiso. Otro beneficio que otorgan las fibras es el acceso al mercado inmobiliario de los inversionistas, que generalmente no cuentan con los recursos suficientes para acceder a este mercado y que, por ende, les ayudan a diversificar el riesgo de inversión dentro de sus portafolios. ¿Quiénes pueden invertir en este tipo de instrumentos? Los potenciales inversionistas son personas físicas y morales, extranjeros con establecimiento permanente en el país o fondos de pensiones locales. De estos destacan las Afores con sus Efores. Por otra parte, destaca que durante varios años la colocación de las fibras estuvo limitada por el régimen fiscal que les aplicaba, que era muy caro y complejo. Sin embargo, en los últimos años se han realizado algunas modificaciones a las leyes que le dan viabilidad a la colocación de este tipo de instrumentos. Por último, consideramos que las fibras tienen un alto potencial de crecimiento y que proporcionan a los inversionistas nuevas e interesantes opciones de inversión. De recuerdo, soy Tania Abdul-Maziz, analista de deuda privada en Ixecasa de Bolsa. Hasta la próxima. Tania Abdul-Maziz, analista de deuda privada en Ixecasa de Bolsa. Justituz you, 32 words m. Justituzle.